Permítame tantito, tenemos aquí un 4 en movimiento, ya lo tenemos listo, gracias, vamos a hacer un volvore uveado, estamos todos listos. Quiero que se sientan más frescos de lo que venimos, vemos que estamos todos un poco presionados, cuando la visión y la locura que tenemos entre la cabeza supera la realidad, fracasamos todos. Entonces los pies sobre la tierra, personalidad con la pelota en los pies, quiero un equipo compacto, quiero la frescura de la familia que fuimos cuando empezamos todo esto. Mírense a la cara y sean los que, volvamos a hacer lo que éramos, confianza, partido sereno, nos hacemos responsables de todo, con huevos adentro de la cancha, no les puedo pedir más nada que huevos si se hace nada. Si hay algo que tengo que rescatar es el esfuerzo ante una exigencia tan grande, esa exigencia la convertimos en un esfuerzo y ese esfuerzo nos dio lugar a poder competir. Los jugadores compitieron, pero tenemos que levantar porque si no, vamos a mejorar de manera rápida, porque nuestro objetivo es meternos a la miguilla y no podemos quedar viejos del pelotón que lucha por eso. Y segundo, porque tenemos que mantener lo que se hizo el año pasado. Gracias.